El año 2013 se ha significado en Castilla-La Mancha por continuar descendiendo en valor absoluto el número de accidentes globales, siendo el mejor año para cada uno de ellos. Concretamente, en cuanto a los mortales, se ha conseguido romper el suelo que se había mantenido en los tres años anteriores. Desde Arquigma se pide al Gobierno regional y al total de agentes sociales, el que más pronto que tarde, se ha suscrito y aprobado el nuevo acuerdo estratégico de Castilla-La Mancha para la prevención de riesgos laborales, el cual ha de suscribirse para todos ellos, con el objetivo de continuar reduciendo la siniestralidad y crear una verdadera cultura preventiva. Una necesidad porque todavía el año pasado hemos tenido así de frío 1,5 fallecidos por día en España. Esto es mucho. Esto es mucho. Yo estoy contento, satisfecho, que en Castilla-La Mancha podíamos llegar al cero. Hemos estado tres años seguidos con 37 fallecidos. Este año pasado han sido capaces, todos hemos sido capaces, toda la sociedad, las empresas, nuestro Gobierno regional, de bajarlo a 28. El anterior acuerdo estratégico del periodo 2008-2012 ha demostrado su eficacia a través de las medidas de prevención, control y formación desarrolladas. La meta de la seguridad y salud en el trabajo y la de cada una de las personas que forman parte activa del acuerdo estratégico con el Gobierno regional a la cabeza es tener trabajadores saludables y ambientes de trabajo seguros. Si esto se consigue, los accidentes se verán notablemente disminuidos. Porque es necesario que las personas que realmente estamos comprometidas con la seguridad y salud estemos mucho en campo, no tanto en oficina, no tanto en premios, que todo está bien, pero tenemos que visitar más el campo, tenemos que potenciar a los técnicos de prevención, tenemos que dotarles de herramientas, de que ellos tengan, siempre que sean ellos los referentes, no que tengan que depender, pues bueno, de a ver qué es lo mejor hacer o qué decir en cada momento. Según la Asociación Regional de Químicos y Profesionales de Castilla-La Mancha, se necesitan más personas que amen y que crean en lo que hacen y en lo que predican. No es suficiente con salir en una foto y quedar bien. La base de una gran parte del trabajo, tanto de gobernantes, de empresarios, sindicalistas, universidades, centros de formación y prevencionistas, es cuidar a los trabajadores.